¿Qué tal amigos de Unboxing Me? Bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo la figura de Marvel's Shocker Así que no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal, ¡empecemos! Bueno amigos, aquí podemos observar a la caja, la cual tiene un arte que está genial, me encanta muchísimo Como siempre hacen un gran trabajo, en la parte de atrás tenemos la oleada Que recuerden que también tenemos el unboxing de esta figura Y la biografía dice lo siguiente Las unidades vibratorias de Shocker le permiten atravesar el metal sólido o lanzar golpes vibratorios de largo alcance Pero aún no le han servido para derrotar a su eterna némesis, el increíble Hombre Araña Creo que debería decir eterno némesis, pero bueno Bueno amigos, entonces aquí tenemos a la figura fuera de la caja y como se da cuenta trae un set de manos diferentes Este viene a ser con las manos abiertas, la figura viene con las manos cerradas en forma de puño Y también viene con estos efectos de vibración que los hemos visto anteriormente con otras figuras como Magneto y si no me equivoco con Polaris y entre otras muchísimas más Y en cuestión de detalles como pueden observar pues si la cara está muy bien hecha, me encantan muchísimo las líneas, creo que todas las líneas están hechas parejas, no le veo ningún error por ningún otro lado Lo único malo es que pues si las líneas no son oscuras, pero de ahí para allá creo que está genial Si no me equivoco creo que es la misma cara que los Deadpool, vamos a ver si es o no es Bueno aquí tenemos una comparación con el Deadpool que viene con el Scooter y no, ese no se parece Pero aquí comparándolo con Moon Knight que utiliza la cara de los otros Deadpool, no, no se parece ya que este tiene la nariz un poquito más larga, este le cortaron la nariz Pero me atrevería a decir que básicamente es casi lo mismo, casi lo mismo Para removerle los brazos entonces lo que toca hacer es jalar aquí con mucho cuidado Y este es el tipo de conexión que tiene Y para el efecto con la mano abierta entonces se lo pueden colocar así Y para el puño cerrado entonces lo ponen acá, así Y ahí queda En cuestión de articulación al igual que las otras figuras de Marvel Legends le giran la cara a 360 grados Brazos para arriba, esto es lo máximo que le llegan a llegar, ahí está En cuestión de articulación aquí en la parte de la cintura y el pecho Entonces esto es lo máximo que va para abajo Esto es lo máximo que va para arriba, lo cual es genial que tenga harta articulación así para arriba Para que entonces quede lanzando sus poderes Sí, que tenga buen alcance, si ven así No te escapes Spider-Man Y le giran aquí 360 grados sin ningún problema Y este cinturón aunque no está pegado al cuerpo en su totalidad Sí lo viene a estar aquí en la parte del frente Y al igual que las otras Marvel Legends aquí Y ups Y entonces para volverlo a colocar lo que toca hacer es esta parte acá así Y este acá La figura la sentía un poco baja de tamaño Pero miren, llega a medir 15 centímetros Que vendría a ser del mismo tamaño de Spider-Man Así es como se vería junto a la figura de Star-Man Y ahorita colocando entonces esa figura Acabo de caer en cuenta que nunca grabé el video para hacerle el unboxing Así que entonces vamos a echarle un vistazo Y aquí entonces tenemos un vistazo a la cara de Star-Man cuando está enojado Honestamente hicieron un buen trabajo Aunque mucha gente dice que se parece a Norman Osborn Por el tipo de pelo que tiene aquí Pero como podemos observar el pelo es totalmente diferente Y de igual manera la cabeza Me encanta muchísimo la expresión de las cejas En cuestión de articulaciones en la parte del pecho Esto es lo máximo hacia el frente Esto es lo máximo hacia atrás Lo cual no es mucho Gira el cuerpo 360 grados Tiene articulación en las piernas como todas las figuras de Marvel Legends Y en cuestión de los brazos puede girar a 360 grados Este es el máximo alcance que tiene Pero desde luego lo puede levantar hasta acá arriba Y como vieron ahorita hace ratico Entonces sí trae estos geniales accesorios para los brazos Miren Aquí viene la parte de la muñeca Este está genial Me encanta muchísimo Creo que han hecho un buen trabajo en representar la textura Y el color de la arena en versión cómics ¿Sí? O versión animada Y en este brazo aquí Entonces le podemos llegar y colocar este así Ahí está Y aquí podemos observar la cabeza con daño de batalla Al igual que todas las partes que viene con arena Increíble trabajo de pintura y de esculpido Y sí, efectivamente puedes meterle la mano o el brazo aquí por este hueco Entonces le quitas la mano a Spiderman primero Le colocas aquí el brazo, ahí Y le pones la mano Asegurarse que quede bien apretada Ahí, que quede bien apretada Y ahí está ¿Sí ven? Super cool Super cool Y el tamaño de estos accesorios vendrían a ser alrededor de 4 centímetros y medio Por 5 centímetros o 4 centímetros y medio también Y aquí el puño este vendría a ser alrededor de 3 centímetros Por 3 centímetros y medio Para que tengan una idea de tamaño Entonces este vendría a ser casi todo el tamaño del torso de Spiderman Y este vendría a ser solo como la parte superior del pecho Bueno amigos, entonces ahí lo tienen Estas figuras están excelentes Disculpen que no les había hecho el video de Spiderman Se me había pasado con todo lo de la mudanza Pero están súper recomendadas estas dos figuras No se te olvide de darnos un gran me gusta Suscribirte a nuestro canal Hasta la próxima